Blanco y negro El vaso Acaba siempre Mi boludo Las mismas buenas No se piensa que está Mi boludo Quiero ser Almanito que yo se echa todo a perder Un día en la sol Con tu patraco después Saber llegar a la sangre El sol me diga que es de día Es por tiempo para crecer La ciudad parece distintas Durante horas puedo ser capaz Me emocionan en estas calles de andar inmortal Aprendiendo para resignar Solo quiero ser Almanito que yo se echa todo a perder Un día tras otro Y un buen rato después Saber llegar a la sangre de El sol me diga que es de día Que no se enfrá Dice Duque Con tu patraco Dice Bebe No se senta No se senta No se senta Y un buen rato El sol me diga que no te Con su amor al día, y así me pierdo, me he escuchado, que yo no voy, y me he escuchado, que yo no voy. En mi alma hay que salvar, tengo patria para la alma, La veo todo el brazo y negro, brazo y negro Sé que es un aire salvaje, como a que amar a la cara La veo todo el brazo y negro, brazo y negro Solo quiero ser más rápido que ellos Y saco a perder un día tras otro y un buen rato después Saber llenar a casa, tendré que el sol Que digas que es de día, quiero ser más rápido que ellos Y saco a perder un día tras otro y un buen rato después Saber llenar a casa, tendré que el sol Que digas que es de día ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempre un puto placer! ¡Siempre un puto placer! ¡Siempre un puto placer!